Hay mucho talento allí y yo pienso que hay mucho potencial. Ahorita estamos trabajando mucho para hacer las cosas buenas y vamos a ver con tiempo. Con la llegada del nuevo técnico, ¿crees que Chivas USA va a ser con lo que toda esta afición quiere? Sí, claro, yo pienso que hay mucho talento latino allí y vamos a poner todo ahí en la cancha para ganar muchos partidos este año. ¿Qué le puedo decir? Toda esta gran afición que vemos, este es el principio de la pretemporada que tienen, pero la afición ha llegado y ¿qué les puedes decir a ellos? Pues este apoyo es muy importante para nosotros. Cada vez que tenemos mucho apoyo vamos a tener más energía, vamos a tener más ganas para ganar los partidos y yo sé personalmente que cuando hay mucha gente allí tú quieres ganar para ellos y las victorias van a venir.